Hola, hola, hola amigos, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Aquí estamos arrancando este Rocky River, arrancando la semana en una ciudad desolada por el coronavirus, por la cuarentena y tenemos una nota, no queremos perder más tiempo ya que es la primera vez que podemos tenerlo al aire en nuestro Rocky River, en nuestra sintonía monumental. Vamos a darnos el gustito de entrevistar a un defensor que la verdad que lo hemos disfrutado mucho, alguien que ha ganado cosas importantes con River. Lo tenemos enganchado al Piri, a Lionel Jesús Banchoni. Piri querido, buenas noches, el Tano Santacinete saluda, ¿cómo te va? Hola Tano, buenas noches, ¿todo bien? ¿Todo bien? Sí, bien, bien, acá pasando, obviamente, lo mismo que estamos pasando, ¿no? Cuidándonos, tratando de hacer las cosas bien para, bueno, para no contagiar este virus que nos está haciendo mal a todos. No se conocen mucho los números de México, pero me parece que, por suerte, son bajos, ¿no? Sí, sí, son bajos. La verdad que, bueno, estamos tomando las precauciones para tratar que sean los menos contagiados posibles. Si bien no está todo en cuarentena como en la Argentina, pero, bueno, yo creo que es un tema también personal de nosotros, pero sobre todo, en mi caso, que, bueno, el club nos pidió y nos mandó a casa para que nos pidemos, así que, bueno, en mi caso. La ciudad en donde estás viviendo es una ciudad hermosa, a nosotros nos tocó conocerla, poquito, no hemos recorrido mucho, hacemos la transmisión hace 11 años con sacrificio de manera independiente, y cuando fuimos a transmitir los dos partidos que jugó River frente a Tigres allá en el 2015, pegamos una vueltita, la vimos muy limpia, muy segura, muy organizada, pero, bueno, vos que vivís ya hace un tiempo pronunciado, nos podés decir a ver si verdaderamente es así Monterrey o no, o está la parte fea que uno no ha podido ver en el corto plazo en el cual ha recorrido la misma. No, la verdad está muy bien, está muy linda, la verdad es una ciudad que a mí me gustó muchísimo, y con mi familia también, tenés todo, la gente muy amable, y seguro. Realmente es una ciudad que, bueno, como vos lo escribiste, a pesar de los pocos días que tuviste, creo que es lo que vos viste, es una ciudad muy linda. A ver, continuamente está el debate si el equipo del 2015 es mejor al del 2018, hay que quererlos a todos, hay que valorarlos a todos, como el del 96 y el del 86, pero no sé por qué motivo, está bien que yo tuve un problema personal en Madrid, que llevé a mi hijo más grande, bueno, anduve con algún problemita allá en España, y no terminé de disfrutar, empecé a disfrutarlo después, una vez que volví a la Argentina, lo que fue la final eterna. Pero yo me desvivo por el equipo campeón del 2015, tengo una debilidad, y continuamente, cuando siempre queremos hacer el pan y queso, me termino quedando con la gran mayoría de los jugadores del 2015. ¿Vos creés que si se enfrentaran los dos equipos, está bien que hay algunos como Maidana, que compartieron ambos conjuntos, Poncio también, pero vamos a suponer que no, y que uno va para un lado y el otro va para el otro. Si se enfrentaran el del 2015 o el del 2018, el finalista frente a Tigres y el finalista frente al equipo de la Ribera, ¿quién gana? Qué pregunta difícil, no sé, la verdad no sé, creo que eran diferentes situaciones, eran diferentes canteles, diferentes jugadores, diferentes formas de jugar, creo que el River de nosotros tenía menos recambios, por ahí no tenía el delantero de jerarquía que hoy tiene, no nos olvidemos que la semifinal y final, cuando jugamos la semifinal y final, creo que jugó a Lario, los cuatro partidos, y era una apuesta que hacíamos porque el flaco venía de Colón, y realmente lo sabíamos, como hasta se me había ido Teo, que para nosotros en esta copa había sido figura, yo creo que este equipo del 2018 está muy bien armado, tiene un plantel impresionante, tiene muy buenos jugadores, y en ese 2015 si bien teníamos un buen plantel, pero no con el equipo que tiene Ribera ahora, realmente yo lo admiro mucho porque, bueno, juegan muy bien, juegan un fútbol impresionante, cualquier equipo, cualquier persona argentina lo mira y juega a Ribera y lo ve porque juega bien, y creo que, bueno, fue muy, fue, obviamente que decir injusto en el fútbol no está bien, porque creo que no existe la justicia en el juego, pero no haber ganado este campeonato, creo que fue muy injusto por lo que demostró el campeonato más. Gonzalo, hola Berrita, te escucha Lionel Bagnoni. Hola Tano, hola audiencia y Lionel, bueno, preguntarte rápidamente por tu posición, porque yo me acuerdo que vos debutaste con la camiseta de Ribera en Mar del Plata, jugando por el andaribel izquierdo, vos un tanto más acostumbrado a jugar de mediocampista por ese sector, y el otro día leía una nota, o escuchaba una nota de Enzo Pérez que hablaba de cuando en Benfica le cambió un poco su carrera el cambio de posición, de jugar por el lateral a jugar de interno. ¿Cuánto te cambió a vos pasar a jugar definitivamente de lateral a izquierdo? Y si hoy te ofrezco yo ponerte en ese equipo entre el 2018 y el 2015, ponerte de mediocampista por la izquierda, ¿aceptás o te quedás con tu posición que evidentemente también te ha hecho? Mirá, yo cuando jugaba de volante en Nube, yo jugaba de volante, o por afuera o por adentro. Cuando vino Martino, me puso de volante por adentro. Incluso yo cuando empiezo a jugar de 3 definitivos era en esta cancha arriba. A mí se acuerdan del partido de 3 a 3, que me metió a Coco y uno a Pablo Pérez en Pará. No sé si... Sí. Pero en ese partido, nosotros empecemos a 3 a 1 y empatamos a 3 a 3. gente que estaba jugando de lateral izquierdo que estaba jugando en el medio y, bueno, y selecciona el central Líctor López y los mandan a gente de central y a mí el lateral. De ahí jugué toda mi carrera de lateral. Si soy sincero, sí jugaría en el medio, porque... es más o menos lo mismo. Sobre todo, viendo a Gallardo el entrenador, tiene que meter a la izquierda o pasa el nuevo tiempo al ataque, entonces el volante tiene que jugar por adentro para darle el paso al atrás. Yo, en ese momento, me entendía muy bien con Daniel Rojas porque él jugaba por adentro y me dejaba toda la banda a mí. Y, bueno, hoy pasa lo mismo con Milton. Tiene toda la banda para él. Pero, bueno, ese es el estilo de Marcelo que vas a jugar aquí. Pero sí, tiene que ver el problema jugar un poco más adelante. Sebastián Murti, te escucha, Leonel Baglioni. Hola, y buenas noches. Gracias por tu tiempo. Lo que te quería consultar en realidad es más una apreciación que recién estaba comentando con algunos compañeros antes de salir al aire. Es que daba la impresión que vos como bien dijiste, llegaste a River desde New Wales. Pero el hincha siempre tuvo la sensación de que parecías un pibe salido del club. Que habías hecho todas las inferiores en River. Digo, por tu manera de jugar, por la entrega, porque te destacaste en partidos importantes como fue en la final con Tigres, el centro al ario. ¿Vos creés que el hincha te reconoce casi como un pibe del club por todo lo que has dado? Mirá, sinceramente era algo que a mí siempre me llamó la atención y siempre lo hablé con Pertín. Yo creo que sí, el hincha me supo apreciar mucho y yo sentía eso. Yo sentí los tres años medio que estuve en realidad que como que había salido de toda medida ahí porque fue de mi llegada fue de mucha cariño la verdad porque bueno tuve la suerte de jugar siempre que llegué tuve tres años y medio y jugué tres años y medio y eso fue más fácil porque bueno necesitaba una adaptación por el club por lo que significa por la prensa que existe mucho más en los clubes grandes como Ríos y yo la verdad que en el primer partido jugué siempre y eso es algo que yo siento que que el hincha de Ríos me agradece hasta hoy en día de haber jugado en los momentos que llegué y entregarme siempre al máximo para el equipo. En Gabriel Belverlard te escucha el Piri Bonjoni. Te tengo Gaby. Hola Piri buenas noches sí 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 hola Piri buenas noches quiero consultarte porque hace un ratito Ramiro Furesmori que dicho sea de paso se cumple en seis años de Ramirazo hoy declaró y dijo que si River lo llama para volver se puede dar dijo ¿por qué no? A vos si River te llama ¿volverías? Mirá yo nunca le quiero la puerta a River sinceramente pero bueno hoy estoy muy bien acá tengo mi familia que está muy bien acá voy a ser papá ahora en un medio voy a ser papá otra vez y bueno moverme sería todo un tema pero yo jamás le cerraría la puerta a River bueno felicitaciones por que otra vez vas a tener la posibilidad de tener un hijo a mí no me lo vas a poder negar porque yo tengo un gran amigo en Villa Constitución he ido a comer asados allá al Club Náutico él me invitó a su heladería que seguramente la conocés Cosmos ahí en la calle principal en donde están los videojuegos bueno así que no me vas a negar de qué cuadro sos va creo que no me lo vas a poder negar no claro yo siempre lo dije siempre dijiste en el cuadro que yo yo siempre dije sí sí siempre ¿de qué cuadro sos? yo soy de Newell bueno está bien no te voy a contradecir fuiste toda la vida hincha de Newell mirá yo fui hincha de Newell así de chiquito porque bueno nosotros estábamos muy cerca ahí pero siempre yo nunca lo dije porque yo sentí que si yo llegaba de River decía no yo de chiquito era de River no me gustaba no era mi forma de ser yo siempre fui de Newell pero siempre simpaticé con River siempre con mi abuela que es fanática de River mi abuela es fanática y bueno imagínate cuando fui mi abuela mi mamá hincha de River y yo con todo lo que viví en mi corazón obviamente está River eso sin ninguna duda que cosa loca en la ciudad en Villa Constitución que han salido cuatro jugadores que vistieron la camiseta de River vos por ahí el más exitoso junto a la bruja Berti después Juan Pablo Carrizo y el Colorado Maxi Velasco creo que no me olvido de ninguno ¿no? de River no seguro que en Central y en Newells hay mayor cantidad porque Villa Constitución queda a 70 kilómetros de Rosario más o menos menos estamos muy cerca cruzando San Nicolás que es la provincia de Buenos Aires es la primer ciudad de la provincia de Santa Fe y bueno lógicamente los clubes rosadinos son los que están más cerca pero es raro que hayan salido cuatro jugadores de River y dos que consiguieron una Copa Libertadores de América tanto vos por un lado como la bruja Berti por el otro sí 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 la bruja la bruja también jugó en Juve pero también se sabe el cuadro que es ¿no? es que ¿sabes qué? mirá obviamente uno siempre siempre ya en corazón del cuadro que es eso es inevitable pero hay clubes que te marcan y que te dejan sinceramente esto sin tanto de humo ni nada creo que te dejan marcado para toda la vida y más allá de que me haya ido bien y todo yo cuando salí de Newell Newell era mi casa pero me llevo al estuario de Newell y para mí yo a veces iba en chancleta y en pantalón y remera y no era porque no tenía sino era porque sinceramente me sentía como en mi casa y creí que nunca iba a volver a sentir eso y lo volví a sentir hambriento realmente la pasé muy bien fuera dentro de la cancha fuera de la cancha en el club yo iba y me sentía de una casa entonces esa cosa que ha marcado para siempre Matías Bardini te escucha el Piri Bojioni hola Dano hola Piri buenas noches el placer de hablar con un campeón de América no es poca cosa y vos arrancaste la nota hablando de la comparación entre el equipo del 2015 y el 2018 bueno yo quiero preguntarle al Piri con cuál de todos los jugadores que pasaron por River que están actualmente en el plantel con los que no compartió plantel le hubiese gustado jugarlo lo veía jugando y decía pucha con este como me hubiese entendido que bien nos hubiese seguido dentro de la cancha sinceramente es muy difícil yo con Ramiro me sentía muy bien muy cómodo con Ariel me sentía muy bien yo te hablo de lo que está en cierta de mi zona porque si no es difícil porque hoy en el plantel de Río tiene muchos jugadores que a mí a todo el mundo me gusta muchísimo borré borré me sentía muchísimo me hubiera gustado también jugar con con Pinola porque tiene una forma para ti de jugar a a Ramiro y aparte la verdad que me encanta me encanta un jugador un jugador de un tipo recontra transicionado yo lo conocí un poquito en la selección pero me parece un tipo concretísimo que bueno hoy en el último tiempo me tocó estar tanto en el último es por la cantidad de jugadores que tiene arriba y no solamente tiene cantidad por cantidad sino tiene muchísima calidad cualquiera de los que están ahí puede ser central porque la verdad tiene una competencia interna pero bueno siempre la pregunta así me ha gustado jugar como final y por lo mejor no digo alguno pero bueno es que es muy difícil a ver Piri hay gente que se quedó por ahí con con la duda de en definitiva qué fue lo que sucedió para que vos no pudieras pegar la vuelta porque cuando te fuiste te fuiste libre y la lógica por ahí indica que también los dirigentes de River desde su lugar digan bueno el que vuelva que vuelva libre también como fue el caso del chino Rojas qué fue lo que sucedió por qué en definitiva no terminaste de volver a ponerte la camiseta de River no mirá no 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 voy a tener detalles no voy a tener detalles lo que sí te puedo decir es que yo no terminé de lidar con nadie mi vuelta no se dio porque bueno no se tuvo que dar pero pero bueno no quiero entrar en detalles para nada yo tengo la mejor con todos ahí y de verdad esto no es no es sanata esto de verdad tengo la mejor con todos yo bueno ahora hace mucho que no voy a Argentina por distintos motivos pero las veces que fui fui a Monumental me he recibido a la mejor manera así que bueno yo nada más tengo que darle agradecimiento conozco a mí Gonzá estamos hablando con el Piri Lionel Jesús Banchoni te tengo Gonzá lo salteamos Seba querido te escucha el Piri lo que yo te quería consultar teniendo en cuenta vos jugaste el Mundial de Clubes con River en el 2015 y también ahora en Monterrey tuviste participación en el 2019 enfrentando al que todos dicen es el mejor equipo del mundo ves muy lejos la posibilidad de que cualquier institución latinoamericana pueda ganarle a un europeo la brecha es muy grande te lo pregunto porque estuviste contra dos equipos distintos jugando para dos equipos distintos mira yo lo que sentí en las dos competiciones que me pegó es que a Barcelona sí era muy difícil a veces a Barcelona que no se nos enfrentamos al de Messi y el de el de el de Marisario era muy difícil era yo creo que sí había diferencia después al Liverpool yo creo que bueno incluso hicimos partido y tuvimos situaciones para ganarle hicimos un gran partido sinceramente dentro de la cancha sentíamos que le podíamos ganar y no creo que sea tan larga la brecha de esa buena el de Flamengo también estuvo hasta ahí hasta el final yo creo que hoy hoy con el mejor equipo que todos dicen del mundo que es el Liverpool no hay siento yo por lo que vi en la cancha que no hay tanta diferencia con el Barcelona que yo enfrenté en el 2015 sí había diferencia y era difícil de no ver ¿Bulsa? Bien Piri justamente te quería preguntar por esa experiencia de haber jugado ya dos veces contra campeones del mundo pero sobre todo quiero hacer hincapié porque vos lo dijiste le hicieron partido al Liverpool ¿no? el mejor equipo del mundo sin dudas en la actualidad y quiero que puedas contar un poquito de los detalles dentro de la cancha porque bueno inclusive te tocó marcar en ese campeonato y te tocó jugar contra el Liverpool ¿podés contar un poquito de detalles sobre todo cómo te fue a vos en ese partido no recuerdo exactamente a quién te había tocado marcar pero mucho se habló de ese encuentro y de las posibilidades que tuvieron para vencer al conjunto inglés sí bueno fue un mundial muy lindo fue la verdad un mundial que lo disfrutamos muchísimo no solamente por cómo nos fueron a tu dirigida pero llegamos bien al mundial nosotros bueno nosotros habíamos habíamos pasado la final a la final del fútbol mexicano entonces cuando ganamos la semifinal nos fuimos allá a a Qatar a jugar ese ese mundial y nosotros ganíamos una levantada importante el primer partido bueno lo ganamos difícil pero lo ganamos y contra el Ligue pues le hicimos un partido creo que casi casi perfecto le terminamos por un 90 minutos por una jugada que bueno que obviamente que pueden sacar la diferencia y es lo que nos pasó a nosotros pero fue un mundial muy lindo me tocó marcar hasta lá que bueno estaba una bestia no están acostumbrados a que le metan y bueno nosotros le metíamos por todos lados y realmente yo sentía que él estaba incómodo sentía que que cuando recibía a la pelota no le estaba que yo esté cerca y bueno la verdad que le hicimos un partido muy bueno y a él le hizo un partido bastante difícil Gaby querido te escucho Piri recién nombraste que te tocó marcar a Salah en la final del mundial de clubes linda patada le metiste eso eso recordaba hoy cuando Estana dijo que ibas a estar vos al aire escúchame Piri cómo definís tu paso por Europa porque vos después de River te vas al Milan y te tocó jugar 15 partidos nada más ahí cómo definís ese paso por el viejo continente mira yo obviamente cuando me duele River si me iba era por la ilusión de jugar en un club grande yo no durante mi estadía en River tuve posibilidad de irme a 39 y sinceramente no iba a tener porque sentí que en River iba a estar mejor cuando me aparece el Milan imagínate a qué jugador me gustaría jugar ahí entonces cuando me aparece el Milan subo a FEPO sentía que era un paso importante en mi carrera por ir a jugar a venía a jugar en un gran de Argentina y me iba a jugar en un gran de Europa para mí los pasos más importantes entonces yo tenía mucha elección bueno yo llegué a un Milan que estaba bastante difícil en todo sentido en el político en el club estaba bastante complicado y bueno no no tuve mi rendimiento que yo quería pero fueron un montón de circunstancias que pasaron pero bueno yo tomé la decisión no me repito para nada jugué 15 partidos creo que en algunos lo hice bien en otros también ese equipo que no jugaba no jugaba todo bien la verdad me aportó bastante ese campeonato pero bueno fue una linda experiencia sinceramente fue una linda experiencia y bueno cuando me sale la posibilidad de venir al fútbol mexicano no lo doy porque quería experimentar también lo que es el fútbol mexicano y bueno así así se ve todo un poco pero creo que no me arrepiento de ir a Europa y tampoco me arrepiento de ir a mí al final terminaron armando casi que que el plantel de River o por lo menos la columna vertebral y les dio sus resultados ¿no? a los rayados de Monterrey con Rogelio Funes Mori con vos con Carlos Sánchez con Barovero creo que también está el central que tuvo paso por River Nico Sánchez terminaron armando casi que que un un mini River ahora el colo Gran Eviter y y se le terminan dando los resultados porque vienen ganando cosas porque vienen creciendo en el fútbol mexicano a ver vos decías quería experimentar en el fútbol mexicano pero me parece que en la balanza se pone me da la sensación el tema económico ¿no? porque el fútbol mexicano paga bien y bueno es una de las de las cuestiones también por las cuales el futbolista que tiene una corta carrera quiere hacer la diferencia sí obviamente que el fútbol mexicano tiene un poder económico grande pero son cerrados sinceramente son son equipos cerrados en el fútbol es un país cerrado que no quiere o no le interesa que el mundo lo vea porque como ellos no necesitan meter no me interesa que vengan de Europa a comprar jugadores sinceramente entonces no se conoce el fútbol argentino en Argentina no se conoce tanto el fútbol mexicano a lo mejor ahora lo empiezan así un poco más porque hay mucho argentino pero hay mucho nivel acá hay mucho nivel yo siempre hablo acá con la dirección que le haría muy bien jugar la Copa Libertadores otra vez porque se van a empezar a cruzar con equipos fuertes entonces creo que ahí tendría mucho más jerarquía del fútbol mexicano porque ahora nosotros jugamos la Copa acá siempre la gana el mexicano puede jugar contra el equipo de salvador de Estados Unidos que son que bueno que hoy están llevando tienen mucho también tienen poder económico están llevando jugadores pero sinceramente todavía sigue habiendo diferencia del equipo mexicano con con los Estados Unidos porque hace varios años que la vienen la concasante la vienen nadando la colocada la vienen nadando el equipo mexicano pero yo siento que sinceramente un equipo mexicano bien armado en la Copa Libertadores la puede pelear bueno nos pasó nosotros con Tigre sí que se complicó se complicó la fase de grupo que se empató y se complicó en la final allá en México sí sí porque tienen extranjeros que que son buenos la verdad de mucho nivel y también tienen jugadores mexicanos que hay muy buenos entonces creo que la liga mexicana estaría en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana daría muy bien al fútbol mexicano y la gente conocería más a los futbolistas mexicanos que realmente son buenos bueno cuando se armó el debate en el programa futbolístico que me tocó estar en la televisión en Fútbol al Horno en Canal 26 Flavio Azaro menospreció el fútbol mexicano y yo salía a defenderlo ¿por qué? porque si vos menospreciás el fútbol mexicano estás menospreciando al rival de River al cual el millonario le ganó la final de aquella Copa Libertadores de América entonces indirectamente le estás pegando a River y me parece que es no saber nada porque hay un montón de jugadores como bien vos decís del fútbol europeo del fútbol argentino del fútbol brasilero que las contrataciones fueron jugosas en cuanto a la economía y eso hace que también se eleve el nivel del fútbol del país a ver no es lo mismo el fútbol mexicano que hace 20 años atrás no es lo mismo el fútbol venezolano que hace 10 años atrás el fútbol ecuatoriano el fútbol colombiano etcétera pues yo realmente de acuerdo con vos el fútbol en el mundo es un parejo en el mundo no solamente en Sudamérica en el mundo nosotros fuimos a jugar contra en el nivel de clubes jugamos contra el equipo de Shal nos llevamos una sorpresa increíble te digo la verdad porque no sabés cómo jugaban y bueno obviamente después en un momento termina ganando el equipo que más divertida tiene el que a lo mejor pelea cosas importantes el que tiene más presión y acostumbrado a jugar cosas importantes que a ellos que a lo mejor lo van a ver 2000 personas como mucho en ese sentido me anoné pero el fútbol se emparejó en todo lado en todo lado y seguramente lo habrá dicho porque no ve el fútbol mexicano porque el equipo mexicano como te digo no le importa que el argentino lo vea entonces que quiera decir no el equipo mexicano los equipos mexicanos son malditos los equipos mexicanos son malditos no está totalmente equivocado porque seguramente no lo ve pero por eso te digo si los equipos mexicanos competirían con el equipo sudamericano y te aseguro que sacando los equipos grandes que seguramente le harán fuerza hay muchos equipos en la banda que viendo acá le van a ganar seguro ya le voy a dar ya le voy a dar a Mati pero hay una frase hecha que es me gustaría estar en sus zapatos no me gustaría estar en sus zapatos bueno a mi la verdad que me hubiera gustado estar en los zapatos tuyos de Leo Poncio de Funes Mori en los super clásicos la verdad que me perdone pero esas pataditas valen oro y bueno aquel yo siempre decía que viajamos con tanto sacrificio a Japón a transmitir aquel mundial de clubes aquella final con el Barcelona que fuimos la primera transmisión en llegar ya al mediodía 11 del mediodía estábamos en la cancha cuando el partido arrancaba a las 19.30 y era como que me cruzaba con pibes que había compartido tribuna me cruzaba con tantos hinchas de River por ahí conocidos que te conocían de la transmisión y yo decía es un día soleado quien te dice que ellos se levantaron mal que nosotros nos levantamos bien y en definitiva podemos ganar lo que para mí era fundamental era que el árbitro te deje pegar un poquitito porque era fundamental o no no sé si pensar lo mismo Leonel porque no se va a arrugar Messi o Luis Suárez o Dani Alves si le pegás alguna patadita pero me parece que con juego un poco más brusco la cosa hubiera sido distinta sí puede ser que es lo que nos pasó con este árbitro que nos dirigió ahora en el mundial del club era chileno y dejaba de ir y aparte a ver a mí me pegaron a mí antes que yo pegue para que no digan que yo solamente pegue a mí me pegaron y ni amarilla y bueno yo después fui y le metí ni amarilla y en ese mundial de club con el Barça no pasó eso yo me acuerdo que luego le meten ahí un poco a niesta y amarilla enseguida y ya estábamos condicionados sí cortaron enseguida y amonestaron enseguida sí justo lo que vos decís subiste al al Instagram una historia en el cual yo estaba completamente seguro que vos eras el morocho vestido de azul grana que daba la patada y no al final era el que el que la tiraba larga era el chiquitito flaquito que se mandaba al ataque cambiaron las cosas en esa época jugaba más de volante era más la bruja Berti que Lionel Balloni mirá vos mirá vos yo jugué toda mi vida toda bueno ahí tenía 10 años en esa actividad calculaba era central como el papá era central yo iba a central pero jugué por detrás y yo por izquierda y jugué hasta los 13 14 13 años jugué yo hasta los 13 años jugué central y después bueno como me gustaba pasar todo quería jugar más grande ese es el club más importante de Villa Constitución ¿no? Rivera sí y tiene aparte los colores blanco y rojo ahora vos fijate que hoy se conmemoran 6 años del Ramirazo y cómo es el destino porque cuando te habían expulsado a vos uno decía pucha ahora nos perdemos a Baglioni antes del superclásico esto está todo armado a vos te parece y al final terminaron jugando un partidazo no solamente Funes Mori sino también el negro Balanta que fue fundamental en defensa y en ataque y se terminó dando un partidazo claro un partidazo para la historia vos sabés que vos sabés que dentro de poco vamos a sacar a otro campeón de la Libertadores de 2015 con el que estoy hablando y espero que no se ofenda pero yo insistía en aquellas épocas que quería jugar con Mercado con Maidana con Balanta y con Funes Mori insistía mucho antes de ese partido y a vos te ponía en la mitad de la cancha como volante por izquierda y no jugaba con el Chino Rojas a mí me gustaba más ese esquema no porque el Chino no haya jugado bien porque fue fundamental no te ponía esas pelotas encortadas pero me parece que hubiera tenido ese equipo mucha más presión mucho mucho más ataque con vos en la mitad de la cancha yendo y volviendo continuamente y aparte bueno lo fundamental de los centros algo que le criticamos mucho tiempo a Casco que le costó tanto amoldarse a River y que todavía le falta animarse a meterse en el área a pegarle al arco a echar buenos centros y con vos y con Mercado la verdad que lo teníamos de sobra me acuerdo me acuerdo cuando yo llegué a River él era un gato y siempre le preguntaban a Ramón yo tenía que jugar más adelante y qué sé yo me acuerdo que Ramón decía si nosotros lo trajimos porque era lateral izquierdo y bueno y jugaba lateral izquierdo lo que pasa es que después Ramiro cuando me expulsa ahí Ramiro jugó lateral y jugó bien pero no había muchas opciones en el lateral cuando yo llegué a River no me acuerdo quién estaba conmigo creo que estaba Diego Martínez me parece y bueno después después llegó Mayada bueno no estaba Mayada no no cuando yo jugué con Ramón con Ramón no con Ramón no después llegó claro llegó con el muñeco no me acuerdo quiénes estaban estaba Urribarri claro Urribarri para para digamos reemplazante tuyo y de mercado no me puedo acordar quién era el lateral y no estaba también el Maleo Ferreira a veces no lo ponían por ahí en posición de 3 ¿cómo? el Maleo Ferreira pero no no lo podías tirar tan atrás no el Maleo casi no jugaba lateral no no claro entonces no había no había no había laterales eso es lo que está pasando también hoy que no hay alternativa de laterales que hubo que inventarlo a Montiel y que y que también vos fijate que River no pudo fabricar uy qué pena ahora vamos a ver si podemos continuar ¿estoy saliendo bien yo? a ver si podemos continuar la charla con con Lionel Jesús Bagnoni digo y bueno y digo y los laterales que que han que han venido y que han rendido son todos de afuera sí quién me llamaba Gonzá sí sí Tano viste que vos le le recordabas recién a Bagnoni el tema de los centros si mal no 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 recuerdo si mi memoria anda bien que en su primer que fue aquel superclásico contra Boca en Mar del Plata Bagnoni le pone el centro ahora para el primer gol ahora se lo vamos a preguntar a ver si ojalá que podamos que podamos recuperar la la charla que estaba haciendo eh muy jugosa y también quedó pendiente la pregunta de Mati para después volver a pegar la vuelta eh perdonen chicos si es que no 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 pateo tanto a los costados pero bueno uno tiene tantas preguntas para hacer y y y bueno hemos trabajado por esta nota para para sacarnos el gusto sí ¿cómo? el conductor es usted no no está bien no acá no es cuestión de mandar sino más que nada que que tenemos tantas tantas cosas para charlar y y bueno por eso es que que también eh queremos sacarnos del gusto preguntándole de todo al Piri Bagnoni ahora sí Mati te escucha Lionel Bagnoni bueno Piri qué suerte que pudimos reconectar la comunicación reciéncito hablaba de ese primer campeonato eh que bueno eh estaba Ramón Díaz a cargo del equipo y quiero preguntarte porque tuviste la la suerte de ser dirigido tanto por Ramón como por eh Marcelo Gallardo dos de los entrenadores más reconocidos de la historia de River cuál es para vos la principal diferencia entre ambos y le viste algo de Ramón a Gallardo o son dos técnicos completamente distintos mirá yo lo que lo que le veo a los dos igual que son ganadores natos son los dos ganadores natos que vos te hablan y vos sabés que que ganás porque porque te convencen y y y algo que que te hablan y sinceramente lo sentí que va a pasar así eh después obviamente cada uno tiene su estilo de juego diferente eso es es notorio obviamente eh pero yo lo que siempre le digo a mi amigo a todos de lo que tienen que son son equipos que que te hablan y te saben llegar te convencen de una manera que que sacan lo mejor de vos siempre a ver Gonza una más para para el Piri bueno le voy a preguntar al Piri justamente eh acerca de esta relación que él tiene con con los jugadores de Newgles puntualmente por por Escoco pero además también por esta cuestión de la cual tanto se habla de tres nombres fundamentales Banzioni Carlos Sánchez y Craneviter creo que son los tres nombres que están primeros en la lista como para un posible retorno si querés podemos sumar a Ramiro Fonesmore también pero te quiero preguntar si tienen contacto si hablan si se hacen bromas así como aparecen en los vivos eh diciendo quedate Juanfer Quintero y cosas así si entre ustedes se hablan en algún momento volver a ponerse la camiseta de River y de Escoco ya que seguramente tenés buena relación con él lo conocés bien te quiero preguntar realmente con una mano en el corazón no te quiero preguntar que hablas con él porque sé que son cosas íntimas pero ves alguna posibilidad de que diga bueno me voy a quedar un año más en River o va a cumplir con su palabra y se va a volver a Newgol la primera pregunta fue si hablo con quién con los que jugaban conmigo claro exactamente con Carlos Sánchez con con Ramiro Fonesmore y con Gran Eiter que son junto con vos los cuatro o tres nombres principales que aparecen en esa lista de posibles vueltas al millonario si hablamos hablamos de todo seguimos a River bueno en su momento me tocó con Carlos ahora me tocó con Nicolo está Marce Nico realmente seguimos a River seguimos muchísimo y hablábamos con nuestro grupo teníamos contacto con todos sinceramente teníamos contacto con todos éramos un grupo de la puta madre impresionante y yo creo que que eso fue lo que lo que nos llevaba a ganar las cosas que ganamos porque teníamos un grupo humano muy bueno y todos quedamos en relación y lo segundo que era ah gracias lo de Nacho es poco de Nacho sí sinceramente con Nacho hablamos de cualquier cosa menos de fútbol cuando hablamos así que no sé qué ir a hacer yo por lo que lo conozco y por lo que lo voy a hacer yo creo que no sé si ahora o Nacho va a volver seguro Nacho está muy identificado con Newes creo que debe ser uno de los jugadores más queridos después del Sata creo que debe ser uno de los más queridos seguro pero no sé cuando volverá sinceramente yo estoy seguro que va a volver pero no te puedo decir porque no hablé con él solamente esto es lo que pienso pero no sé si será ahora o dentro de un año pero a nivel seguramente va a volver ¿Lleva? Sí lo que le quería preguntar al Piri tomando unas palabras que dijo él que vos dijiste Piri el tema de la conformación del grupo que era tan bueno el grupo que para vos eso fue lo fundamental de por qué River tuvo tanto éxito y esto que vos dijiste del grupo no solo se vio en todos los campeones en el 2015 sino que desde la era Gallardo se vienen armando grupos que tienen una química especial que se nota que no sé si son amigos pero que hay muy buena onda que hay confianza digo ¿cuál es el rol de Gallardo en esto? ¿cómo desde adentro vos nos podés contar que hace Gallardo que los grupos en su River sean tan compactos? Yo lo que siento es que se ve que el equipo de River ahora tiene el mismo grupo que tenía más otros se ve y no es casualidad que siga ganando no es casualidad pero yo creo que lo que tiene Marcelo es que es un líder es líder es líder nato y eso aparte lo que él tiene también de que es justo obviamente que es difícil ser justo en el fútbol pero el que mejor está juega y que va a demostrar más ahora porque en la época nosotros tenía más o menos el equipo que salía a la cancha y había alguno que alguna duda dos o tres dudas pero no era más que decir bueno el equipo va a salir así y no había tanta duda en cambio ahora tiene muchísimos jugadores y vos te das cuenta que él respeta los momentos uno va afuera y se da cuenta que él pone que está mejor porque le rinden después en la cancha entonces creo que eso es una virtud muy grande de Marcelo de poner al que mejor está y no a que él le parece que no porque lo aprecio más va a jugar y creo que eso el jugador lo ve y y a nosotros como jugador a mí me gusta decir bueno voy a entrenar porque si juego si estoy bien me va a poner y otra cosa que yo siento es que Marcelo cuando cuando trae un jugador no solamente ve los futbolísticos sino también ve la persona que que trae y creo que por eso han transformado un grupo impresionante y se ve ahora se ve que el grupo es muy bueno Gaby querido si quería consultarte por por alguien que hoy está ocupando tu puesto que también jugó en Newells que es Milton Casco alguien que cuando llegó le gustó un poco afianzarse y ganarse el cariño la confianza del hincha vos por qué crees que esto que esto pasó así y cómo lo ves hoy en la actualidad jugando a Milton a ver cuando llegó obviamente como te decía es difícil llegar y rendir arranques tenés que tener suerte no sé no sé cómo cómo explicarte pero bueno yo lo que rescato el tipo que 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 a pesar del insulto de poner siempre en duda de que juegue y todo siguió siguió trajeron a 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 el trabajo hoy le están le están dando su fruto yo siempre dije que Emilio tiene unas condiciones impresionantes siempre que estábamos un nivel pero bueno era cuestión de que él se afiance de que agarre confianza de que sienta que el puesto de él y y es lo que le pasó hoy hoy siente que después todo de él y y está rindiendo como está rindiendo ¿Mati? Sí yo en realidad quiero quiero preguntarle recién hablaba de Nacho Escoco y del retiro de Nacho Escoco y quiero preguntarle ¿dónde se va a retirar Lionel Baggioli? no voy a decirle que tiene que elegir entre uno y otro para volver al fútbol argentino pero ¿dónde le gustaría retirarse en el caso de poder elegir a Lionel El Piri Baggioli? No, no sé tío la verdad falta mucho para eso sí no por favor no es que te estoy queriendo ¿eh? no tío que falta un montón falta un montón eso estamos de acuerdo sí sí no sé no sé sinceramente no sé no sé qué hacer yo sé que a donde tenga a donde vaya no lo voy a hacer para decir no me voy a retirar nada más porque yo donde vaya quiero estar bien y no quiero retirarme de fútbol estar en malas condiciones sinceramente quiero retirarme bien la gente se retiró en un momento justo y que a mí me vean que estoy bien futbolísticamente y no ir a un club para decir me vengo a retirar y nada más yo sinceramente soy muy competidor a mí me gusta a donde vaya me gusta me gusta jugar y me gusta ganar todo y estoy seguro que si me toca retirarme arriba si me toca retirarme si me toca retirarme acá voy a retirarme bien no quiero retirarme que nada pueda mover así que hoy me siento muy bien sinceramente físicamente me siento muy bien siento que puedo jugar mucho más así que llegando el momento decidiré donde donde retirarme obviamente no va a depender de mí sino también va a depender el club quiera pero hoy hoy no tengo nada claro y no tengo pensado donde voy a retirarme ¿cuánto estás pesando ahora Piri? 71 200 ¿y me dices un metro 78? un metro 78 mirá vos sí porque se te nota que sos recontra delgado y siempre te mantuviste siempre estuviste ahí un kilo arriba un kilo abajo pero siempre más o menos por ahí ¿te cuidás mucho o es tu genética? en su momento era mi genética sinceramente donde yo casi no me lesionaba y bueno después que pasé los 30 empecé a sentir algún que otro que me contraturaba y cosas que no eran comunes pero bueno me empecé a dar cuenta que me tenía que empezar a cuidar me empecé a cuidar es que hoy sinceramente tenés muchísimas cosas para cuidarte la comida el tipo de entrenamiento nutricionista que está con vos un montón de cosas que te hacen alargar la carrera y es verdad es verdad yo antes pensaba que no era así pensaba que si no me cuidaban las comidas no iba a pasar nada pero bueno eso se cuenta cuando sos chico cuando vas pasando la gana te das cuenta que sí ayuda porque hoy el fútbol no te da mucho tiempo hoy son detalles que te hacen estar bien o estar mal entonces me empecé a cuidar y hoy gracias a Dios me siento muy bien alguna vez Leo Poncio dijo que cada vez que termina un entrenamiento y un partido él se va poniendo hielos en diferentes zonas del cuerpo suponte hoy entrenó y bueno se pone hielo en los cuadrices mañana en los isquios pasado en los gemelos medio raro o es algo habitual en los jugadores bueno Leo te lleva cinco años ¿no? está bien Leo es una cosa increíble Leo es una máquina yo lo estoy en River hablo mucho con él y bueno yo incluso el otro año que estuve en River concentró la vez y siempre le digo ah le tengo que meterle un año más meterle un año más meterle un año más y me estoy haciendo atrás y me quedaba sacando de nuevo de nuevo pero es una máquina es una máquina el tipo es previa como juega mira vos yo soy de los que piensan que se tenía que haber retirado con la Eterna con esa imagen como se retiró Francescoli como se retiró Cavenaghi como se retiraron tantos jugadores con esa imagen Eterna levantando la la copa Libertadores porque ya tenía una buena edad tiene o sea tiene buena relación con todo para mí ese era el punto como para que se retire porque vos fijate que el año pasado no ha tenido muchas chances y bueno este año menos aún vos vos sos de los que piensan que él tiene que continuar hasta que el físico le dé yo no sé de los que pienso de esto ¿sabes por qué? porque yo si soy compañero y tengo un tipo como Leo al lado yo doy si doy de 100 doy de 150 al lado porque para mí es un ejemplo más allá de que yo tengo una buena relación con él es un ejemplo por cómo juega por cómo entrena porque el tipo la pasó mal y siempre revirtió y nunca dijo nada nunca salió hablar más de nadie entonces yo lo admiro un montón y a mí y estoy seguro que a otros compañeros lo va a entregar o un chico que lo va a entregar a Leo y piensa seguramente mirá cómo corre esto con 36 no sé cuándo tiene 37 38 38 ya como entrena entonces yo creo que es un jugador y tiene que estar porque la competición que él brinda a los demás le hace bien a todos entonces yo por eso entre ellos siempre porque él puede puede y él sabe él le tiene más caro que todo y bueno habla conmigo cuando no pueda más o no se sienta bien obviamente va a ganar ¿cuál es el partido más importante de tu vida? ¿o cuál fue? Unido a ver yo creo que la Libertadores en el 2015 partido con Tigre a mí me marcó muchísimo y fue de lo que más disfruté sin duda es lógico ¿no? sí otro que disfruté mucho en eso obviamente y el de la final esta que ganamos ahora que le ganamos a la América ¿cuál me dijiste en el medio? el de de la final con Tigre con Ríos en el 2015 sí eso me marcó muchísimo fue el título para mí el más importante que gané entonces eso me marcó mucho y otro es el que gané ahora con con Monterrey en América ese partido para mí te lo resumo un poquito yo venía venía de no jugar con el entrenador pasado y la verdad venía sufriendo mucho porque no concentraba nada tuve casi medio torneo sí tuve 10 fechas que estaba borrado entonces llegué a Turco y me empiezo a poner me empiezo a poner me empiezo a poner me empiezo a poner y llegando a la final me toca hacer el gol de campeonato el final que defina entonces fue un pedido la verdad fue una descarga emocional y era mi familia conmigo porque la familia también sufre cuando cuando pasó un momento malo entonces quedó muy marcado por mí porque por todo lo que pasó por lo malo que arranqué el año por lo mal que estaba pasando y de golpe me cambia todo y termina haciendo el final de campeonato fueron dos partidos que a mí quedaron muy marcado si queremos seguir metiendo caramelitos en la canasta del 2015 que los defensores cabeceaban en área rival que convertían tantos que no fallaban en los penales o sea si queremos llenar el canasto de caramelo para el lado del 2015 te cansás de meterle este tipo de condimentos ¿no? que hacían que en definitiva no fue solamente por cómo yo vivía aquella copa del 2015 sino que uno lo veía un equipo muy consistente y en donde no veía flaquezas no se veía algún puesto en el cual vos dijeras bueno acá acá estamos cortos me parece que a ver yo soy un convencido de que mano a mano el del 2018 logró el título más importante la historia de River pero que en el mano a mano le gana en el 2015 mirá era un equipo muy compacto y un equipo que que me tira que me tira y que no te ganaba jugando te ganaba con el corazón y el hincha se identificó mucho por eso porque generalmente River estaba identificado por jugar bien ¿no? River la historia de River está más identificada con este River con este actual River que con el de 2014 2013 no el de la Copa Sudamericana jugaba bien Piri el de la Copa Sudamericana jugaba bien jugaba bien pero la diferencia era que a ver si no jugaba bien se ganaba de otra manera o íbamos a la cancha a Boca cuando nosotros fuimos a la cancha a Boca en el medio tiempo que jugamos en el 2015 en el 2014 hicimos gran partido pero no sé si fue el partido que jugamos bien lo más claro me parece que fue la serie contra estudiantes ahí se demostró que ese equipo si no jugaba bien ganaba igual sí también era un equipo agarrido y tenía jugadores que te metían que molestaban y corrían y corrían y cuando no se podía jugar bien a cudo si bien jugábamos bien cuando no se podía jugar a cudo era nada de otra manera nos quedan dos minutos de programa y yo seguiría hasta la hasta la medianoche te agradezco muchísimo la predisposición la onda desde el primer momento me quedan dos preguntas la primera yo creo que la el el estadio monumental no no debe cambiar de nombre que la tribuna Sibori se llama así por la venta al cabezón no porque haya sido ídolo que la Belgrano se tiene que llamar a Madeo Carrizo y creo que nadie se pone en contra y después para mí la tribuna San Martín se tiene que llamar La Bruna y la tribuna Centenario se tiene que llamar Beto Alonso y el vestuario visitante para que se desvistan los jugadores del equipo de La Ribera se tiene que llamar Marcelo Gallardo decime si estás de acuerdo con todo esto con algo no estás de acuerdo le pondrías otro nombre no, mirá no sé en el mensaje que se tiene que llamar no acá es muy simple los niños están muy marcados los niños están marcados y ya cada uno sabe a ver no es la cosa no es lo mismo en toda parte del mundo no es lo mismo un jugador que ha ganado cosas que sea adicto a que un ídolo de verdad y River tiene que jugar los ídolo de verdad y Marcelo está entre uno de ellos entonces tranquilamente a cualquier cosa le podrían poner el nombre a él porque él es un ídolo que en esta época no era ya no fue como jugador imagínate ahora después todo creo que Marcelo cualquier cosa que haga el nombre de él se lo merece y la última ¿dónde viste el partido del 9 de diciembre? el 9 de diciembre lo vimos estábamos concentrando nosotros estábamos concentrando ¿qué día fue? sábado sí, estábamos concentrando en el domingo ¿o fue domingo? no, domingo fue ¿fue domingo? domingo, domingo domingo fue sí fue domingo para nosotros jugábamos a liga jueves y domingo sí pero no sé no te acordás bien con quién estabas cómo lo viste si lo viste no te acordás bien estábamos estábamos todos lo vimos en parte lo vimos todo en parte porque yo estábamos primero estábamos viendo la sala en el comedor lo estábamos viendo todo después de ahí lo fuimos a ver a la habitación que yo que yo pago con con Nico y la última parte no había tuve porque nosotros teníamos la charla uff pero o sea que te enteraste después del partido de tu partido nosotros lo seguíamos viendo por el teléfono ah o sea que vos jugaste tu partido sabiendo de que River era campeón sí pero llegaste a festejar bueno Piri muchísimas gracias por esta después de eso después de eso no pueden no pueden cargar más no ya no se pueden sentar más en la mesa no cabe ninguna duda no escuchame el partido era el partido más importante era este ahora todos me dicen que no que le ganamos la la final esta no no se le ganaron 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 el campeonato pero a River no le ganaron más no no lógicamente y aparte bueno previamente River al margen de haber perdido la final con el Flamengo dejó en el camino una vez más por quinta vez al hilo al rival de toda la vida así que River perdió River perdió con que en realidad no perdió empató con Atlético Tucumán y con Defensa y Justicia y por eso dejó el campeonato al equipo de la Rivera le empató jugando de local y ellos defendiendo durante todo el partido sí no hay comparación ¿qué hora es allá Jack Piri? acá esperá que son cinco horas y después ¿cuánto? estamos hablando las ocho ¿las ocho de la noche? sí ah mirá vos yo pensé que era más tarde no más temprano no 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 la ocho de la noche no más tarde le había muerto claro por eso por eso te pregunté te pregunté insistía seguro seguro mirá que son las diez sí sí bueno listo no no acá te dije que sigue seguido porque acá se me entró la mena no 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 claro claro bueno Piri muchísimas gracias un gusto grande y de verdad muchas gracias por haber estado este rato con nosotros esperemos que que te haya sentido cómodo bueno sí dale dale muy bien la pasamos muy bien muchas gracias a ustedes y bueno a la vez cuando quieras se sale pegá la vuelta pegá la vuelta retirate retirate entero pero en River bueno dale muchas gracias pasó un nuevo Rocky River debemos la tanda para mañana pasó la nota con Leonel Jesús Bagnoni el Piri de Villa Constitución estaba para que la continuemos un rato largo más pero así son los tiempos de la radio y Matías Guillode que se tiene que ir allá donde termina el mundo donde pega la comba el viento va a llegar bastante tarde hoy a la noche gracias por habernos acompañado hicimos Rocky River con Matías Verdini con Gonzalo Solaverrieta con Gabriel Velarde con Sebastián Murstein hicimos una nueva edición en FM Concepto de este programa que tanto gusto nos da llevarlo adelante desde las 10 tras 11 de la noche de lunes a viernes mañana nos espera otra nota mañana tendremos otro entrevistado y Dios quiera que el miércoles o jueves también terminemos de cerrar la nota con otro campeón de la Copa del año 2015 gracias chau que el día